Cuando no encontramos la velocidad y los cuerpos se clavan Cuando no dices nada, entonces empiezo a escuchar Cuando no has tenido la oportunidad y las gafas se empañan Cuando vamos de cara, entonces echamos a andar Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda Cuando no has tenido la oportunidad y las gafas se empañan